Baby, saca esa pena espacial Los ricos que tú me envías Tú lo dió a ti, maestra Esta noche con yo a la pared Toma, Juicy, da hasta la plaza Tú que eres, mami Tmmmm, Tmmmm, Tmmmm B.J. Groll A-la-la-la-la-la, a-la-la-la A-la-la-la-la-la A-la-la-la-la, a-la-la-la Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este record Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la paga Donde otro a la que esté se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga ¿Qué quieres volver? Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me gusta todavía Bebé, ¿qué fue? Tengo tu contacto, pero si tú quieres sigo siendo el nene y me escribe Tírame el DM, no pa' estar peleando, tú no eres Shakira ni yo pique Tengo tu contacto, pero si tú quieres sigo siendo el nene y me escribe Tírame el DM, no pa' estar peleando, tú no eres Shakira ni yo pique Baby, me envío una foto Me dice que esto quede entre vosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita está más rica que ayer Que bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Y yo me le pego y ella se pega Cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido, ella me lo entrega Y lo pasea en la discoteca Y yo me le pego y ella se me pega Cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega Y lo paseo en la discoteca Ey, uh, mami ponmelo cerquita Uh, quiero darte a ti todita Uh, se acerca y me incita Traigo el perreo que necesitas Te bajo y te subo, te mando pa' todos lados Y tu puri gira y gira me tienes todo mareado Ponmelo cerquita, ponmelo aquí al lado Que rico me perreas mientras ando bien femenino Y yo me le pego y ella se pega Cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega Y lo pasea en la discoteca Y yo me le pego y ella se pega Cuando me baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega Y lo pasea en la discoteca No hay sentimiento, solo se juega Es un maleante y siempre peca Se siente el diablo, yo soy atea Y me le pego y él se me pega Y se me pega y se me pega y se me pega Y él está conmigo pues conmigo me le antea Y se me pega, y se me pega, y se me pega Él está conmigo, pues conmigo me alentea Pégame ese culo Pégame ese culo Pégame ese culo Pégame ese culo Y yo me le pego, se me pega Cuando se baja el muchacablea Yo se lo pido y él me lo entrega Y lo paseo en la discoteca Y yo me le pego Y yo me le pego Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo Con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo Con todos los malos sale a vacilar Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la vacilar Yo soy una gatita, él me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo explote como explota en la meta Lo mueva rápido mi papi solicita Y cuando estoy arriba, quiere que me baje como él me lo indica Le dé bien duro hasta que se derrita Pidele al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira Tú eres mi loquito, yo tu loquita Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la vacilar Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la vacilar Yo soy una gatita, él me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo escute como explota en la meta Lo mueva rápido mi papi se dice Hay un party en la casa de mi amiga Yo pongo un pomo, ustedes saquen la maría En el perreo ya tenemos la maestría Llegate anoche pero ella sí se dería Lojo yo quiero a mi flaca, vacila como yo conmigo, ella se arrebata Desde que llego tengo a las otras en la banca Arranca, ella es mi bellaca Al que se pase le doy placa a placa Ay no espérate, se me fue el aire Mentira, seguimos Y me pide que la piete, que la azote, la castigue Que en el cuarto la martille dándole más y más Me dice papi sigue conmigo, no se cohibe En la cama ella me exhibe todo su potencial Y me pide que la piete, que la azote, la castigue Que en el cuarto la martille dándole más y más Me dice papi sigue conmigo, no se cohibe En la cama ella me exhibe todo su potencial Grabemos pa' tu oili Como te gusta algo bien horny Su plata la gasta en el molly En la hierba que quemen los blones de honey A mí me encanta, es más no me pide money Solo que la empape, que la meta como empape Que la boca no le tape, lo quiera cape, la rape Me dice que salsa escape, que la coja, que la tape Que manejen sus curvas pa' que me derrape Sabe que está bien buena la maldita Su cuerpo es la dinamita que el party encendió Lo baby me incita a hacer muchas cosas ricas En el barrio sigue invitada es la sensación Pero no del bloque, de todo el estar Lo que se salga del party, todo el que siga sentado A las gatas y a tu barrio, me los devoro tu bocato A lo que lo hago yo, yo sé que tú no puedes, no Muchas letras, muchas claves, mucho, demasiado de flow Los pollitos dicen pío, pío y yo me río Esto se baila como si te fueras en un guío Pero no te pongas tensa, que entonces pierdes la gracia Si esto hay que sentirlo, chiste, esto es fuego a la la Y si estás perdido, así de medio, soy tu mapa Haz lo que tienes que hacer, si no te mojas del mapa Baila con actitud, que sufren todos los que nos miran Hablando claro, claro, no firmas demasiado encima A mí no me importa nadie, solo tú y yo A ti no te falta nada mamuta, yo traje de todo esto Hazlo como lo hago yo, yo sé que tú no puedes, no Muchas letras, muchas claves, mucho, demasiado de flow Los pollitos dicen pío, pío y yo me río Esto se baila como si te fueras en un guío Pero no te pongas tensa, que entonces pierdes la gracia Si esto hay que sentirlo, chiste, esto es fuego a la lata Si estás perdido, así de medio, soy tu mapa Haz lo que tienes que hacer, si no te mojas del mapa Baila con actitud, que sufren todos los que nos miran Hablando claro, claro, no firmas demasiado encima A mí no me importa nadie, solo tú y yo A ti no hace falta nada mamuta, yo traje de todo esto Te quiero a ti, mami, na' ma', yo ni miro pa' la unirá Tú eres la receta que me dio mi doctor Estoy tan activo que ni yo mismo me soporto Te quiero a ti, mami, na' ma', yo lo tengo bien Lo tengo y no me siento bien Me toco y no me siento bien Me toco y no me escucho bien Me toco y no me siento bien Se le marca el resultado de la sea Demonía, me mata tu colonia, quieren hacerte una ceremonia El dúo de la historia, eléctrica, supersónica Mónica, tú eres la mujer diónica, única, la abeja atómica Electrónica, reggaetonestrónica Bailando la toqué, mi bella se dejó La aprovecho y la toco y la toco y la toco Bailando la toqué, mi bella se dejó La aprovecho y la toco y la toco y la toco Te dije que sin Mardi no hay perreo, como pa' los tiempos de Plan B Eres a guatacata que le comen esa candy Me pongo más pegaco cuando me gritan Mardi Pero una friquitona siempre anda de party Y quiere hacer un party pa' los tiempos de Plan B Eres a guatacata que le comen esa candy Me pongo más pegaco cuando me gritan Mardi Pero una friquitona siempre anda de party Y quiere hacer un party Bella, bella acá, no te quites, venga acá Pégame esa analgota, yo te toco tu choca Tiene flow de bichota, se le explota la nota El dembow la provoca, te quería con la boca Y ese pantalón, quitártelo, encima del flotártelo Me da ganas de espacártelo y por dentro más dejártelo Me dice Mardi dámelo, lo que tú quieras, ámelo Donde sea, derrámalo, y yo le digo Como pa' los tiempos de Plan B Eres a guatacata que le comen esa candy Me pongo más pegaco cuando me gritan Mardi Pero una friquitona siempre anda de party Y quiere hacer un party pa' los tiempos de Plan B Eres a guatacata que le comen esa candy Me pongo más pegaco cuando me gritan Mardi Le hacen una friquitona, siempre anda de party Y quieres hacer un party Para una friquitona, siempre, para una friquitona Siempre tantas de party Y quieres hacer un party Friquitona, friquitona Fiqui, friquitona Te dije que sin manji no hay perreo Por eso friqui, 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 friqui friqui, friquitona, dale a friquitona Por eso Friki 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 Fri Lento, 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 dale mami que esto se jod, y dale lento, 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 y que es lo que quieren las mujeres, esto es para ustedes pa que se lo gocen, tengo calderón pa que retocen, vuelo a nuevo, me siento a ti es la mía, ya ando bien perfumado y la paca por si nos fijan sin mis sellos, viene ese desplacer que se acaba el mundo y no vine pa perder, apaquen los celulares, reportense a sus hogares pero y si que si que vamos a hacer maldades, muevan su pulpo, cuando yo le estire mi tuntum, en la cintura traigo mi tuntum, mami yo quiero agarrarte por el pelo, mientras te tiro mi lengua al celo, yo soy el master, tú quisieras que tu cuerpo aplaste, con esta bambúa siempre hago desastre, no te me desguilles, que tú sabes que yo hago peorillo, soy el number one a más monstruo que los de thriller, esto es para ustedes pa que se lo gocen, pa que se lo gocen, pa que se lo brocen, oye esto es parte de pa que se lo gocen, pa que se lo gocen, pa que se lo gocen, pa que se lo brocen, oye vamos morena, culipante, sabastea, cachea, pero que también bichea, la corfea, es así no fantasmea, oye mi canción y como frontea, no importa donde me vea, la tuya es la que me llena, alegría pa mi cuerpo y no me huelen el milagra a sus sueños, el negro yigiri, el enemi de los wasibiri, el que nunca tira triliriza, nunca paraliriza, voy de aquí pa ti, mami, chata de ajojolí, dale pa la esquina, pa ponertele la chida, oye, si las más putas son las más vidas. El Maquia vela El maquia vela Está bailando en Sonota Wow Chequeando como si agota, agota agota Voa El poder que la inclura dura Pura soltura en esa cintura y sube la tempera Estoy bailando en Sonota Wow Chequeando como si agota, agota agota El maquia vela El poder que la inclura dura Pura soltura en esa cintura y sube la tempera dura Esa calor está en la vida, supera ese día Pa' que brota, le va a que no sea con la mía Pésate, piche, donde te vea y se luce Pa' que todo el mundo la vea Y aunque tú me da rico, tú vas a ver pelea Ya no sabes lo que piensas y le da vueltas Esa brota, piche, donde te vea y se luce Pa' que todo el mundo la vea Y aunque tú me da rico, tú vas a ver pelea Ya no sabes lo que piensas y le da vueltas Ya, esta motherfucking breakback Tú me alegraba pa' que ni gata, préndalo, un boy Tú me alegraba pa' que ni gata, préndalo Tú me alegraba pa' que ni gata, préndalo, tú me alegraba Tú me alegraba pa' que ni gata, préndalo, tú me alegraba Tú me alegraba, qué lo que viene, porque te vea Duro, mami ya no sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que le gusta es que tú te lejate va Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, ni gata no pares a enviar, ¿por qué? Ella le gusta la gasolina Nada más gasolina Ella me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella me gusta la gasolina, dame más gasolina Ella me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella prende la turbina, no discrimina, no se entiende en mi país de marquesina Se acercada hasta pa' la esquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina, a mi el carro, motoras y limusina Llena su tante de adrenalina, cuando escucha el reguetón de la cocina Ella me gusta la gasolina, dame más gasolina Ella me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella me gusta la gasolina, dame más gasolina Ella me encanta la gasolina, dame más gasolina No estás, que eres, que eres sucia Yo tengo esa gasolina que te gusta Olvídate de tu marido y disfruta Deja la intriga, trae la amiga tuya y ella Revenda pa' ella, deja Los juegos pa' los niños de la escuela Si lo tienes a café, la enséñame, no tengas pena mía I'm a tell you one more time, yo te doy la gasolina Yo, 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 yo te ve Y ya dentro, acá atrás, no está fácil No está fácil, no puede No está fácil, no puede ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Adala a la, pega la sota, la pega la, sacala a bailar Que es la zoa, pega la sota, la gana, la que ella va Adala a la, pega la sota, la pega, la sacala a bailar Que es la zoa, pega la sota, la gana, la que ella va Que estás esperando, tu robó que te está mirando Por la vista te vas buscando, que está pasando Aprovecha el son de mi pando, esto no es un zampo Ella se activa, va a escalar en calor Hay un trago, tú le te audias por Ahora no van a sentirse mejor Tu música ya es por Los locos que lo dicen, le voy Véngala, rótala, mi miedo que no hace na' Mírala, mírala, si se ríe, le gusta Yo le doy, tú le das, por delante y por detrás Ella va a tomar Agarala, negala, rótala, végala Sácala bailar, que va a tomar Véngala, rótala, agarala, que ella va a tomar Agarala, lá, pégala, sótala, pégala Sácala bailar, que va a tomar Pégala, sótala, agarala, que ella va Mujeres, la espalda, disco va a bailar Ven, demuéstrame a tu man, que se ha quedado Mujeres, la espalda, disco va a perrear Pero que no se crean, puede jugar Y como ya expliqué, que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del tra, que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama doy comida, na, na, na Si yo quiero bailar, tú quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rosado Y yo te digo, sí, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Lo que yo quiero es besarte Papi, te lo juro, te me acercas y late mi corazón Si lo que quieres es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este reggaetón que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del tra Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo, mira, na, na, na Porque yo soy la que mando Soy la que decide cuándo vamos al mambo Y tú lo sabes El ritmo me está llevando Mientras más te pegas, más te voy azotando Y eso está bien A mí no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura de abajo para arriba Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina Si en la discoteca te me pegas Si te animas a beber los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del tra Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo, mira, na, na, na Si yo quiero bailar, tú quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rozar Y yo te digo, sí, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rozar Y yo te digo, sí, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Te quiero explicar Si en la discoteca nos vamos a alborotar Si los dos solitos nos vamos a acariciar Es porque yo quiero y no me puedes aguantar No te creas que hoy me voy a acostar No es así Bailo reggaeton, pero no soy chica fácil Si quieres ganarte mil pesos y mi party No es de esa forma, papi, cógelo, easy, easy Cógelo, baby Mujeres, ya espalda, disco va a bailar Ven, demuéstrame a tu man que se ha quedado Mujeres, espalda, disco va a perrear Pero que él no se crea, puede jugar Y como ya expliqué, que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama doy comida, na, na, na La comida está con la mía tan saciéndose Tu piel rozando con mi piel y zonfocándose Y en la noche me imagino devorándote La comida está con la mía tan saciéndose Tu piel rozando con mi piel y zonfocándose Y en la noche me imagino devorándote Atrapándote, robocándote Baila morena, baila morena Perreo pa' tu nene, perreo pa' la antena Baila morena, baila morena Cabe morena, vámonos fuego Baila morena, baila morena Perreo pa' tu nene, perreo pa' la antena Baila morena, baila morena Dale moreno que no filmo a fuego Morena dale con tu técnica que yo tengo tu práctica Dale bote la secta, la automática Yo soy tu tante, no, mi padre es mi lunática Dale morena que tú bares con tu bote Morena ya no puso tus signos, dale Pa' que boteaste con los anormales Te está gustando que moreno está con dale Y ya tú sabes, dale, no dale Dale morena, tiene un cajote Dale moreno que no filmo a fuego Que en un trono compran el con su tapote Aja de la un vino, dale a fuego Dale morena que haces un dulce pico Dale moreno que no filmo a fuego Vote la que seguille a cocorote A donde los pillamos nos vamos a fuego Baila morena, baila morena Perreo pa' tu nene, perreo pa' la antena Baila morena, baila morena Dale morena, vámonos fuego Baila morena, baila morena Perreo pa' la urnete, perreo pa' la nena. Baila moreno, baila moreno. Dale moreno que nos fija un juego. Conozco tu debilidad. Cómo hacer para envolverte. Si no es hoy mañana tal vez. Pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad. Así que me hables entenderte. Yo sé lo que traes en tu mente. Que estás loca por tenerme. Es un secreto. De tu mirada y la mía un presentimiento. Como un ángel que me decía que es un secreto. De tu mirada y la mía un presentimiento. Como un ángel que me decía que es un secreto. Se ha perdido un de tiempo, de un lugar, de un momento. De una palabra, de un encuentro. De una noche, de un intento. Tranquilito confiando en lo que creo. De tu mente me llama, me llama y yo le contesto. Con mi mente que estoy con el deseo, la alimento. No sé que estamos cerca de que pase el suceso. No sé que estamos cerca de que pase el suceso. No sé que estamos cerca de que pase el suceso. La chica puede costar caro, no paro, su propia tumba acabaron. Dime cómo te gusta, perderás como quieras, soy el mejor en la armidera. El avallarte lo obtiene botando sangre, que tú quieres que yo haga, si ellos se lamben. Así son las cosas, lirica mala mañosa, meligosa y super maliciosa. De la guamasa libre al odio, que aquí nadie sabe lo que pago. Él se pegó, se pegó, le gustó, le gustó. Dime qué culpa tengo yo, no, no, déjame tranquilo que no se me vaya el hilo. Tú eres manilo, manilo, dale pipa abajo que la última la paga es que no venía a mencionarte. Lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. Lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. Lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. Lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. Lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. Esto es un perreo de esos que te vuelve loca. Esto es un perreo de esos que te vuelve loca. Esto es un perreo de esos que te vuelve loca. Tírale lento, 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 lento. Esto es un perreo de esos que te vuelve loca. Perreo a Fuegote. Perreo a Fuegote. Perreo a Fuegote. Yo me lo dijeron. Fuegote. Lo halló deỏ. El amor la patada, thinks of tennis, Ja. in. La acerqué y fijo la miré y entre pan de copas y una nota loca ya me dijo toda la quiseada pasaba. Si tú quieres que te toques, que te rozas suavemente. Yo te meto con el foco, que te agarro bien rico. Así que aprende este flow, mira. Te cuida bien en los guardias. Ahí Dios miraba, que te rozas suavemente. Mami, deja aquí que tienes tu princesa. Empieza, beba lo que quieras que yo corro con la mesa. Tú no seas sinvergüenza, endereza. Aquí tengo lo que te conviene, darle pieza. Atrévate y disfruta del momento. Te rozas con el renoso por el pantilento. No seas consolada o malvada. Sé que te gusta pelear en la pared trepada. Bella yo me pide más, bella yo le llamo más. Aquí lo tengo, bello el pantalón, bello blanco. Si pide con mi impacto, bello eso, bello. Pa' fumar y si no tienes buena pena. Si tú quieres que te toques. Ay, ay, ay. Yo te rozas suavemente. Ay, ay, ay. Yo te meto con el foco. Ay, ay, ay. Yo te agarro bien rico. Ay, ay, ay. Así que aprende este flow, mira. Ay, ay, ay. Te cuida bien en los guardias. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Yo te rozas suavemente. Ay, ay, ay. Yo te rozas suavemente. Ay, ay, ay. La fruta va pa' arriba. Nos fuimos hasta abajo. La fruta va pa' arriba. Nos fuimos, pachineando. Nos fuimos, pachineando. Nos fuimos, pachineando. Pachineando. Nos fuimos. Pachinear. Yo voy a cochinial, póngame el escenario, voy a cochinial, voy a cochinial Vamos a cochinial, sígueme pa' flow, voy a cochinial Ya me ha dicho en eso, voy a cochinial Póngame el escenario, voy a cochinial, voy a cochinial Pachinial, 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 pachinial Cochinola, tanto sabe, cochinando DJ Nerso, la primer escenario, voy a cochinial Nos fuimos, pachinial, nos fuimos, pachinial Nos fuimos, machiñando 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 Ay, nuestro amor se acabó Por mí buscaste otro hombre Otro que te vuelva loca, loca, loca Vete Ay, nuestro amor se acabó Por mí buscaste otro hombre Otro que te vuelva loca, loca, loca Vete Yo sigo vacilando No me estás olvidando No me estás abriendo Porque de mi mente yo me estoy sacando Yo sigo vacilando No me estás olvidando No me estás abriendo Ya de mi mente yo me estoy sacando Yo te derrudo maria do lairo Ponga de vida a los que vuelan muertos Un crack y mando yo. Lo que ella me presenta sinceramente, la relación se cancela, te digo vela, sabiendo como soy, me gritas y me celas, a esa vela no lo tiro más canela, yo sigo en el party gastando en la suela, lo que es la novela, esto es la puerta que no duela, y yo controlo la manivela, hoy esto hace dieta, porque es modela, y yo sigo aquí comiendo rojo como bistuela, y yo llevo un año sin día, que no es puro jandeo, y yo no la veo, solo ron y burreo, y sin cuestión de perreo, perreo, dale un paseo, hoy es noche de 10, el sur la siente a mi deseo, los Benjamin, presentan, la combinación del dinero, doblan por el sobreviviente, Yandel, Héctor Alfader, Daddy Yankee, Daddy Yankee yo, Donnie Tutu, la verdadera esencia, los presidentes, Louis Dux, The Big Boss, Daddy, el protagonista de este capítulo, Tiny, los Benjamin, millón de copias obligados pa, obligados, Yeah, Daddy, coming soon, coming soon, The Big Boss Great Music DJ, los ojitos en China, esa choriza le llave la esquina, a la española latina, me pregunto si vale como camina, ey, uy, si no le cae el nombre, ya no le caen lágrimas, yeah, no quería salir, pero ya pasó la página, Salud, un saludo, un saludo, un saludo pa' las animas, el guaterio y la dijo, todos saben que hoy es Lady Yankee, ¿qué están diciendo? Baby, saco esa perra espacial El que quiere ese culo hoy va a tener que bucear Ella calladita, no está en frontear La de pieza es cruz y no está fácil de buquear Salieron en descapotados para ver la luna No me peguen y las otras fuman Dicen que pa'l mal de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Son peligrosos, son daños Como será la movie, si haces el trailer Adicta al perreo, adicta a los cangris Le gustan los kinky, no a ti, aunque sea fancy Solo le cae el nombre, ya no le caen lágrimas No quería salir, pero ya pasó la página Saludos, un chorrito pa' las ánimas El botellero, el nadinco Todos saben que hoy es Lady Night Y están diciendo, baby, saca esa perra espacial El que quiere ese culo hoy va a tener que bucear Ella no es tuya, te vendió sueño Dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos Lo mismo que hace con ellos Lo mismo que hace con ellos Y ella no es tuya, te vendió sueño Dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos Lo mismo que hace con ellos Nunca piensa ni que es tuya porque ella es parte del juego Esto es un cómic, vete mi amor, nos vemos luego Yo en mujeres no confío, a ninguna le ruego Te está haciendo lucir más hermanito Yo sé que a veces uno pila te monta Pero con lo que tú le sueltas no le da pierce de compra Ella busca a alguien que la auspicie A mí no hay cuero que me asficie En el fondo no son como en la superficie Ya perdí que si le ibas a postear que no la taggeara Yo tenía sospechas pero no sabía que era tan mala Ahora tienes mejor amiga nueva una tarta mala Cuando ignoran tus llamadas se ríen las carcajadas Ey, métele si quieres pero no lo hagas público Cabrón, ¿tú crees que tú vas a ser el único? Que es lo que tú quieres que en la esquina a ti te digan el venao Hasta el carro de otros hombres te ha frenado Yo no soy tuya, te vendo sueño Yo no soy tuya, te vendo sueño Yo no soy tuya, me piso triple M Más buena, más dura, más leve 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 Bebé, ¿qué fue? Me pusqué muy tragadito Yo estoy buscando melón Si sabes que yo errores no repito Dile a tú me vas, bebé Que por hombres no compito Que estar tirando colmenos Yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Y hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si uno da ni bebé yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows No partí ni el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Se te nota, no sé Pero me di que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande la bichota Toma, dulce Gata la plata Con un pase Puso bellaca Fumo de la mata Y no se atrapa Fácila, mami De eso se trata Toma, dulce Toma, dulce Toma, dulce Toma, dulce Toma, dulce Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, dulce Gata la plata Con un pase Puso bellaca Fumo de la mata Y no se atrapa Fácila, mami De eso se trata Si tú eres mi gata Contamos la plata Pégate una mamá Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salía Si ahora te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico Que bailamos Bebé Tú y yo Bebé Haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también También estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panas míos A tus amigas le hacen coro Te lo di todo Toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo yo estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimbiar Buscando algo que no será igual Yeah El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Tú y yo haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también También estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Rompe 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 A tu Te limita a la hora de los pesos Corudos Curvas mas calientes que su Se Umm Tiempo Llegó el momento baby De perder el control Sube ese temperamento Dame el movimiento Lento Rompe, 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 rompe Yo, yo, yo Yo, yo Estoy buscando a alguien que me quiera como Puka quiera Garu Una baby otaku Que me guima como un anime y lo mame en el Subaru Bebecita dime hago Un cupcake, bebecita de Chumlee Un bofetón, a tu pompa Will Smith Móntate en la nave, tú un Irene y Florespeak Es como el que te está rompiendo en el IG Se fue su rojo cuando el cambio chocó Le metí y la almohada mordió Lo muevió de arriba abajo y herió Lo que tocaste cariño no era la glock Ella es su pompa potea como un twerkeo porque yo la pea Yo le llego tan desea, le caigo a tu alteja solo pa' que pea No, 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 no Estoy, estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertar en otra cama que no sea la mía Me importa un bicho o mi ex Si es tremenda porquería ¿Pero qué carajo le pasa a este cabrón? Hoy yo quiero coger una a los caras Coger una a los caras Voy a ir por tu a la disco Voy a ir por tu a la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chucky, cara linda, a veces media puti Tu gato te deja salir a la disco Cabrón, qué rookie Ponte en cuatro, maneja la nalga Se oye el gistro debajo de la falda En saca, el melo no se tarda Siempre es dulce, nunca se ve amarga Voto al nubio, prefiero estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre estoy loco, mando en la cartera De la hija, el puto fue la primera Hoy yo me escapo Y me invento un plan como el Chapo Ella quiere amarrarse a un casco De Carolina a un bellaco nato Yo que falle el gozo Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa, pero el esposo Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Ella que hue es lo que quiere, ella que hue es lo que sigue Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo 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 Estaba loca por probarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay, papi Yo no ando con nadie, pero me tienen vela Estoy elevada, me siento a tu vela Esto es un apuesto porque yo no estoy quitada Y ese huerfanito necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico Ese besito, dámelo a bajito Ay, bendito Encuentro yo te pongo rapidito Ay, bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Tú no eres babacito 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 Vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienes que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecito, tú eres bebesota Friquito una masa de nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Uh, y te mojas to'a Contigo me voy a to'a Espero que lo hayas pasado bien En verdad tú eres bien Pero mi vida es complicada, tú no vas a entender Un poco inestable, ¿cómo puedes ver? Mami, fue rico conocerte Pero no sé si vuelvo a verte Este es un ratito Mami, no te acostumbre Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpa Ay, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Ay, pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me la voy a llevar a toda Pa' un VIP, un VIP, ey Saludan a Titi Vamo' tiran un selfie Say cheese Que sonríen las que ya les metí En un VIP, un VIP, ey Saludan a Titi Vamo' tiran un selfie Say cheese Que sonríen las que ya se pidieron de mí Me gustan mucho las Gabriela La Patricia La Nicole La Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primera man se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que estoy hasta son mía Una Dominicana que juega bombón Cuba, Cuba bombón La de Barcelona que vino un avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Me hice la moderna con todas por la mansión No me pido con el coche, te envío la invitación Muchacho, deja beso Ey Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Ey, ey, muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Y si me preguntó Si tú me preguntó Si tú me preguntó Si tú me preguntó Si tú me preguntó Pero ven acá muchacho ¿Para qué tú quieras tanta novia? Me la puedo llevarla toda Pa' un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Ey Esas rías en las que ya les metían Un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Esas rías en las que ya se olvidaron de mí Pepe, perrea Ponche, tú mares Pepe, perrea Pepe, perrea Ponche, tú mares Pepe, perrea Ponche, tú mares Sácala a bailar Dile al DJ que no pare Pepe, perrea Ponche, tú mares Sácala a bailar Dile al DJ que no pare Sácala a bailar No seas lógico, no seas tímido Que andamos bacanos Con la paca andamos nitidos Por el que se ponga bruto Tú sabes que yo lo aniquilo Pero verte en cuatro Va a sacarte todo el líquido Quítate la ropa Te pones loca Cuando tú te tocas Tú sabes la que sabe tu boca Así que mami, tranquila Tienes to' pagado Tú vacila Andamos video Y tú y no hacemos fila Tengo un bellaqueo Le baja mordeo Al que nos mire feo Tú eres mi gatita Y yo tu gatito Y me enrejo Soy el patrón del perreo Pa' las gatas que están solas Que se pongan a mover la cola Estamos veladicos Y yo la vi mirándome Anda con la amiguita Y yo la vi Somos tres Pégate Tengo lo que tú buscas Que te va a gustar Después que te lo introduzcas Pepe, perrea Conche, tú mares Sácala a bailar Dile al DJ que no pare Pepe, perrea Conche, tú mares Sácala a bailar Dile al DJ que no pare Pepe, perrea Conche, tú mares Sácala a bailar Dile al DJ que no pare Pepe, perrea Suce, tú mares Mueve los casetas Hasta que el vicio Jome, pa' Kaili Que yo quiero una noche más Pues Kaili, Kaili Baby, 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 baby Kaili, perco, tráeme pa' Romparte como a ellos Voy a enseñarte más Todas las posiciones Yo voy a darte Baby, ahora no vengas a quitarte Ven, Kaili, perco, tráeme pa' Romparte como a ellos Voy a enseñarte más En todas las posiciones Yo voy a darte Baby, ahora no vengas a quitarte Como cuando te doy Vienes o voy Ella vive en Toy Story Subiendo histori con los Toy Va a perderse Aunque le suene el grillete Y dejo el novio Porque no está por billete No me importa cuánto gaste Pero valió la pena Pa' tenerla desnuda en mi mente Pa' esa guerra yo me liste Y la gané Porque no te fuiste Y te viniste El que habla claro Siempre gana No es el que engaña Y el que engaña Pierde porque no habla claro Yo siempre le hablo claro Ella me dice agua Porque soy transparente Y también porque mojo Hiciste que pecara con los ojos Y quien resiste tentación Con un antojo Yo voy a apagarte el fuego Voy vestido de rojo Con la manguera Voy a entrar por tu ventana Por el que engaña Party 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 Ay, 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 ay Un bellaqueo bien nasty El culo real pero las tetas son plastic Tiene un abdomen parece que hace fasting Pero cuando come se lo traga no lo musty Ahora es fuerte en cuarenta horas de sato Viviéndolo a filtrarle gusta el malanduejo Lo dejo atrás a su ex de bajo el dedo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce Jugar una peli más en San Turco La disco que apague la luz Que esas nalgas son pa' que la uca A ti yo me dejo que abuses Tú me tienes en un bucle Antes de que entre lo escupe La puse a brincar y en la cama hicimos Party, 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 party Party, 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 party Tú no me escribes, ey Si tú quieres te busco Yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía Pero por dentro Tú tienes alegría Si quieres te la saco Dos trago y sabes Que me pongo bellaco No somos no, pero estamos Vuelto hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Todos under water Baby, vamos pa'l cuarto quarter En la Uru comiéndonos el pare Te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese mahón Que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player No hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste Game Over Eh, porque no es pa' olvidar El perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Ey, hoy tú no vas a trabajar Eh, no Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos Vuelto hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto 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 Nacataca, toma, 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 toma. Vamos a hacer coxinaje cuando te busques la náje. Dale ponte el sotica, puti, pa' que te grabe. Tú me tienes grave, adicto como este jarabe. Yo sé que eres uniformada, por eso a ti te traje. Vamos a hacer coxinaje cuando te busques la náje. Dale ponte el sotica, puti, pa' que te grabe. Tú me tienes grabadito como este jarabe Yo sé que eres uniformada, por eso a ti te traje Soto los cachetes te voy a cubrir en la cara Yo sé que te gusta porque tú eres una mala Viene con encaje, quiere que le rompa el traje Sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana Dale reggaetón, te lo meto hasta del lado Como fuimos blonde y el maje lo helado Me gusta tu cara, te voy a comprar ropa cara En su mod de puto y sabe que me lo para También eres la para, ando con la que dispara Nunca tú te agotas, menos me diste para Ahora dale, dame to' que te voy a comer el toto A mí no te enamores y te doy una chupa de puto Tu boca te me exploto porque tú me pones loco Sabes que yo si te mojo te compro todo tu antojo Cualquiera lo dejo cojo y lo será porque lo cojo Pórenlo en los ojos rojos, ábrate como un cerrojo Pa' meterte duro en carne y nadao Nunca mal hablao, siempre con cuidado Porque he traicionado, te grabo con el trice Si lo chupé, más me creje, tengo que meterte a beje Pa' que no guardes, vamos a hacer cochinaje Cuando te busques la naje Dale posta exótica, puti, pa' que te graje Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe Yo sé que eres uniforma, na' por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale posta exótica, puti, pa' que te graje Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe Yo sé que eres uniforma, na' por eso a ti te traje Se puso bonita pa' que el guamo viera lo que se perdió Con la corta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que lo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Saliste a buscar oro cuando tenía diamante Quisiste enamorarla con mentira y terminaste siendo El perjudicado del cuento y perdiendo Pero ahora la página pasó, todo lo pasado se murió No vuelva por donde te fuiste que ya se borró el camino Y ni el destino va a hacer que vuelva contigo Y cuando sale sola, donde llega es el centro de atención Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Y ahora está solita, ella ningún po' necesita Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el guamo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el guamo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Subió un video pa' que vean Que no es la misma de antes Por más que le importe, ella es más importante Como ella no se deja, le dicen arrogante Se va contra quien sea, ahora se puso los guantes Hey, ponte el patricio ves aquí 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 Te acabo, no sé si me cachi Yo te quiero hacer mía Y ahora es Cristian Dior Botó la surachi Ponte el panty Si todo es salsita Cabrón, no sé si me cachí Yo te quiero hacer mía Oye Sé que quieres Se te nota Al hablarme, al mirarme No puede engañarme Sé, sé que quieres Se te nota Al hablarme, al mirarme No puede engañarme Vamos a subir a risa Con esa chica de revista Con el estilito así como la de marita Le gusta que le incita No que se recita Ella no es como su tinta Ella dice que sabe Si sabe, yo quiero saber Si sabe, como me imagino saber Me la voy a correr Ella dice que sabe Cuando lo dice me da a mí Si se imagina, me imagino Nos vamos a comer Si la puñera sabe lo que hay en tu mente Si tu mirada me dice que eres caliente Que te pones y miras delante de la gente Simulando Que hace mucho tu pregunta es evidente Olvídate de lo que tú todavía piensas Que tus palabras no son suficientes ¿Por qué te demoras? ¿Por qué te detienes? Oye Sé que quieres Se te nota Al hablarme Al mirarme No puede engañarme Sé que quieres Se te nota Al hablarme Al mirarme No puede engañarme Oh Yeah Coqueo Baby dale suave cuando baje Ey yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada debajo del traje Y no el tejido es en el gaje Oye Oye Estás escuchando Coqueo Un verdadero DJ Que no produce Y dime que corra DJ Como Daddy rompe Para ti no hay compre Usa el corón por los compre Como Daddy rompe Para ti no hay compre Usa el corón por los compre Como Daddy rompe Como Daddy rompe Como Daddy rompe ¿Dónde está el corillo que rompe? Yo ya aquí Como Daddy rompe Como Daddy rompe Como Daddy rompe Como Daddy rompe Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada debajo del traje Y no el tejido es en el gaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada debajo del traje Y no este jean es en el gaje Son las 3 y 50 como la Yeezy El VIP se parece al apocalipsis Yo la leo pero ella es PC Y esta noche coronamos easy Baje más botella La chori corre por la de ella De día en el rol y ve las estrellas Yo los enrolo y ella los sella Y esa carita No parece lo que destella Siempre en pinta Fue por beauty Se hizo el pelo y la uña Y lo subo a Insta Una demonia Tiene todo el cuerpo lleno de tinta Y ese booty pantalón me lo despinta Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada debajo del traje Y no el tejido es en el gaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada debajo del traje Y no el tejido es en el gaje No te aceptes Aquí me encuentras del tuave y vete Eh Quieres chaya que se Quieres re que me togo Y a ti ya lago nena que te enferma Quieres tú nena Moves tus petas Yaya dirá largo para que te sientas Pero es chaya que se Quieres re que me togo Y a ti ya lago nena que te enferma Quieres tú nena Moves tus petas Y a ti ya lago para que te enciendas Primero llego al party, 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 primero llego al party Ven báilalo, ay ven báilalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo morena, pasando domingo es que te voy yo Ven báilalo, ay ven báilalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo morena, pasando domingo es que te voy yo Ven báilalo, ay ven báilalo, ay ven báilalo, ay ven gozalo Stopping my mind Ven báilalo, ay ven báilalo, ay ven báilalo, ay ven báilalo, ay ven gozalo Páilalo, ay ven báilalo ¡Woo! 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 Tengo una nota, me fronteo y el humo le pase de boca a boca Eso que vivo conmigo no iba a estar ni loca Le ponen la music y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando los atos sonan pam, 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 pam Y las pistolas sonan pam, 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 pam Tú ya conoces el refrán, pam, 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 pam Yo bailo, primo, ay ven báilalo aquí Tranquilo, ay ven báilalo, ay ven báilalo, ay ven báilalo, ay ven báilalo, ay ven ráilalo, ay ven y se ve yo Cicilla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!